La peli comienza en 1989 durante la caída del muro de Berlín cuando cae una violenta tormenta eléctrica. A pesar de ello, un niño llamado Nico parece disfrutarlo y se graba mientras toca algunas melodías. Es allí que escucha algunos gritos, por lo que se asoma la ventana y ve a su vecino Ángel peleando con su esposa. Muy preocupado se dirige hacia su casa y se mete por la puerta trasera hasta llegar a la sala donde ve a la esposa de Ángel sin vida. Traumatizado, el niño comienza a gritar y con hora de esperarse, Ángel llega con un cuchillo. En pánico, Nico sale corriendo de allí, pero antes de que pueda pedir ayuda, un auto lo atropella. Ángel es detenido por la policía, mientras que Nico es declarado sin vida en el hospital. Luego saltamos al año 2014, donde una tormenta similar atraviesa Europa. Una pareja de nombre Vera, que es enfermera, y David, que es banquero, están viviendo en la que era la casa de Nico con su hija Gloria de dos años. David siempre suele viajar por negocios, pero se preocupa mucho por su familia. Una noche, mientras ambos limpiaban, se encuentran con el viejo televisor y la cámara de Nico. También ven una colección de cintas, por lo que David alista los dispositivos antiguos y ve que aún funcionan. La mayoría son solo de Nico practicando guitarra, pero en eso sucede algo extraño. La tele comienza a transmitir en vivo sobre la caída del muro de Berlín, que fue la misma noticia que vieron Nico y su madre. Al día siguiente, ambos invitan a cenar a sus vecinos, a Itor y su madre Clara, a los que les cuenta lo que pasó con su televisión, pero sin que ninguno le crea. Entonces David describe a Nico, y a Itor lo reconoce inmediatamente, revelando que él era su mejor amigo y que murió. A Itor les cuenta que había sido testigo del crimen, que ya sabemos, mientras vemos a Clara claramente nerviosa. Cuando los invitados se van, David realiza una investigación de Nico, y descubre que Ángel hizo la automorición tres meses luego de su sentencia. Aún así, antes de hacerlo, confesó que iba a enterrar a su esposa en su taller. Esa noche el crimen peore y comienza a tronar, mientras Vera se despierta por un ruido del salón. Muy asustada se acerca y encuentra al viejo televisor mostrando las mismas noticias. Cuando Vera intenta apagarlo, aparece Nico grabándose como en aquella noche del crimen. Vera no puede entender lo que pasa y trata de alejarse, por eso allí que Nico también la mira desde el otro extremo. A pesar de estar asustado, se saludan y se dicen que sí pueden oírse. Vera trata de hacerle entender que es del año 2014, pero él cree que está bromeando. De repente, Nico escucha a su vecino peleando con su esposa, y Vera sabiendo lo que pasará, le ruega que no salga. Aún revelándole lo peor, Nico sale de su casa, pero dado que Vera lo retrasó un poco, el auto no lo atropella y se logra salvar. Vera confundida decide olvidarse de todo e irse a dormir pensando que solo fue una pesadilla. A la mañana siguiente, sorprendentemente despiertan en el hospital sin recordar cómo llegó, y uno de sus compañeros se le acerca y ve que la estaban esperando. Pensando que solo se ha quedado dormida por la fatiga, Vera se dirige al quirófano donde ve que todo ha cambiado. Por alguna razón, los médicos actúan como enfermeros y todos los demás se refieren a Vera como doctora. Ella trata de afirmar que no lo es, pero los demás la miran raro, así que asume que está alucinando y sale corriendo de allí. Poco después, Vera cojo a su hija a la escuela, pero nadie recuerda la existencia de Gloria. Muy asustada, busca a su esposo y trata de explicar la desaparición de su hija. Sorprendentemente, ni él la reconoce, así que se dirige a la estación de policía y pide ayuda. Un oficial toma su caso y le hace varias preguntas, donde Vera le explica todo lo que ha sucedido, incluyendo lo de la tele. Como era de esperarse, no es nada creíble y revisa los registros de Vera, que dicen que no está casada ni tiene una hija. Por esto le deriva un chequeo médico en el mismo hospital donde trabaja, en el que le hacen una resonancia magnética. Los resultados salen normales, indicando que su cerebro está bien, así que se dirige a su oficina y encuentra varios trofeos con el nombre de la doctora Vera. Por esto se da cuenta de que algo anda mal y se dirige a su casa y entra escondidas. Allí todo se ve diferente, así que busca en internet el nombre de Nico. Dascora que una escritoria publicó un libro en el que Nico es el protagonista y que habla sobre viajes en el tiempo. En eso una mujer se le acerca por detrás, revelando que ella es la dueña de la casa. Un poco después, también llega su esposo, que es nada más y nada menos que David. De repente la policía llega, por lo que Vera se ve obligado a huir. La conmoción también atrae a algunas personas, incluyendo al vecino Ángel de 1989. En esta línea de tiempo no fue detenido y se revela que su nueva esposa es la mismísima Clara. Mientras tanto, por 1989, Nico está muy confundido por haber conocido a alguien del futuro y se sienta todo el día junto a su grabadora con la esperanza de volver a verla. Esa noche se levanta y avanza lentamente hacia la casa de Ángel, donde se encuentra el cadáver de la mujer dentro de la bañera. Después de eso, Nico comienza a buscar pistas dentro de esa casa y se encuentra con un pasaporte que tiene el nombre de la mujer fallecida, pero la foto de Clara. Con esto se da cuenta de que Ángel y Clara están en una relación y que planean usar la identidad de la difunta esposa para poder mudarse y vivir en otro país. Como el crimen nunca saldría a la luz de ser así, Nico pretende llevarse el pasaporte, pero justo llega Ángel. Nico se va a esconder debajo de una cama, desde donde se ve claramente la bañera. Por lo tanto, no le queda de otra que ver a Ángel deshacerse de su esposa. Al terminar, el asesino recibe una llamada y aprovechando, Nico se escapa de la casa. De nuevo en el presente, Vera se encuentra con Aitor, que es el vecino que ya conocemos. Ella le pide ayuda, pero este no la reconoce, así que Vera comienza a explicarle cómo se conocieron. Resulta que todo comenzó en el 2011, dentro de un metro, en el que se vieron por semanas y se hicieron amigos. Más adelante se volvieron novios, hasta que Aitor le presentó a David, del cual ella se enamoró. Así comenzaron a salir e incluso se casaron. A Aitor no le cree nada de nada y solo la llama lunática antes de irse. Más tarde, el oficial rastrea a Vera e intenta llevarla al hospital, pero ella se niega y le pide información de Nico. El oficial lo reconoce porque leyó el libro sobre él, así que deciden visitar a la escritora. Entonces ambos se acercan a ella y le preguntan sobre el libro, a lo que la mujer contesta que solo lo imprimió y que la idea fue de la madre de Nico. Además afirma que no lo conoce, mientras que Vera explica que ella es la viajera de la que el libro habla. La escritora piensa que están bromeando y se niega a decir más, por lo que Vera le ruego al oficial que busque la ubicación de Nico en su base de datos. Esta le dice que necesita una buena justificación y Vera recuerda cómo Ángel planeaba enterrar a su difunta esposa en su taller. Con esto comienzan una operación de búsqueda que confirman su información hallando a los restos socios de alguien. Entonces el oficial le entrega un papel con la dirección de Nico y Vera usándolo llega a un hotel donde al contrario de encontrarlo a él, encuentra a David pasando tiempo con una mujer que no es su esposa. Vera está devastada porque confirma que también la era infiel, ya que una vez le encontró un fósforo que pertenece a su hotel. Vera sabiendo que David es banquero puede que tenga detalles de muchas personas, así que lo chantajea con buscar información de Nico y no decirle a su esposa. Ya sabiendo dónde está, nos enteramos que gracias a la información de los restos socios, Ángel y Clara son arrestados y llevados a un interrogatorio donde llega el oficial. Aquí la peli retrocede aquella noche de 1989 donde vemos a Ángel hablando de economía y finanzas con Clara cuando su esposa lo descubre. Enfurecida agarra un cuchillo y está cerca de acabar con Clara, pero Ángel interviene y le da accidentalmente. Luego la lanzan por las escaleras y su vida efectivamente acaba. De vuelta en el presente, el oficial le pregunta a Ángel por qué eliminó a su esposa, por este no habla. Ahí se revela algo raro, ya que luego de eso Nico fue a denunciarlo todo, pero los registros mostraron que la esposa estaba en París e incluso verificaron el vuelo en el que se fue. Por eso Nico fue declarado loco y su madre tuvo que sacarlo de la ciudad. Desde ese día Nico quedó confundido, pero sabía que en algunos años conocería a la mujer del futuro y la esperó. Pasados 22 años nos revelan que Nico es nada más y nada menos que el oficial, que un día vio a Vera dentro de un metro y se acercó a ella. Mientras tanto Vera va a la dirección de Nico y lo encuentra y se sorprende al ver que es el oficial. Es allí que la tormenta vuelve a surgir y Nico le dice que quería contarle todo, pero que no pudo ya que su mente estaba muy frágil. Nico le revela que se hicieron buenos amigos en estación y que eventualmente comenzaron a salir. Incluso se casaron y comenzaron a vivir felices, pero Nico nunca le dijo la verdad para no poner en peligro su relación. Vera no lo puede creer y a pesar de todo, aún quiere estar en su línea de tiempo para poder volver a ver a su hija. Entonces, como en la línea original de 2014, Vera vio y salvó a Nico, este se obsesionó con ella y se casaron, por lo que Vera nunca conoció a David ni tuvo una hija. Vera le ruega que quiera regresar a la línea original, pero este no puede hacerlo porque la ama. Vera no puede pensar ni cómo vivir así y hace la automorición. Para recuperarla y aprovechando de que hay una fuerte tormenta, Nico se mete en su antigua casa y saca la tele y la cámara de video. Allí Nico se encuentra con sí mismo en el otro extremo y se cuenta todo lo que pasó. Más tarde vemos a Vera despertando en su casa, desorientada, pero con el alivio de ver al cucaracho a su lado. Rápidamente ve a la otra habitación y se reúne al fin con su amada hija. Resulta que Nico arregló todo en la otra línea del tiempo a pesar de que no podría estar con ella. Y la peli termina cuando Vera vuelve a testificar dónde encontrar los restos de la ex esposa de Ángel, a donde llega la policía, incluyendo a Nico, que ahora ya no la reconoce. Y saludos para Manzanita, Marvin, Lujani, Asenet, Yato y Ángel.